Hola que tal androides, bienvenidos a un nuevo video sois usuarios de Android 6.0 es decir, se os acaba de actualizar vuestro terminal a Android 6.0 y hay aplicaciones como Whatsapp que os está dando problemas en las notificaciones o problemas con la sincronización por ejemplo de contactos o simplemente problemas en la aplicación si es así, no os perdáis este video ya que os voy a contar como solucionar los problemas que nos presentan aplicaciones como Whatsapp a la hora de cuando se ha actualizado nuestro teléfono Android a la última versión de Android 6.0 ya que en este video os voy a enseñar como solucionar esos problemas bien, lo dicho, en este video he querido usar como ejemplo Whatsapp ya que es una aplicación que mucha gente me ha reportado de que genera ciertos problemas en Android 6.0 más malo bien, Android 6.0 más malo tiene muchas más configuraciones que Android Lollipop entre ellas podemos configurar por completo todas las notificaciones y todos los permisos de cada aplicación que Whatsapp por ejemplo y otras aplicaciones no acaben de funcionar como es debido a estos nuevos permisos o estas nuevas gestiones que podemos realizar desde nuestro terminal Android bien, nos vamos a ir a ajustes y lo dicho, esto vale para cualquier aplicación que nos esté fallando nos vamos a la opción de aplicaciones y ahora nos vamos a buscar la aplicación que en concreto nos está fallando por ejemplo, tras actualizar el Huawei P8 Lite a Android 6.0 más malo lógicamente, como tiene las aplicaciones ya instaladas, te las respeta pues a la hora de entrar a Whatsapp por ejemplo tenía conflictos de que no me llegaban notificaciones de que por ejemplo no se me sincronizaban la lista de contactos y bueno, tenía bastantes problemas con la aplicación bien, lo dicho, nos vamos a ajustes vamos a opción de aplicaciones y clicamos en la aplicación que tenemos problemas como veis, aquí tenemos el menú detallado de todo lo que podemos hacer dentro de la aplicación por ejemplo, primero vamos a ir a la opción de permisos y vamos a ver que todos los permisos que necesita la aplicación estén activados por ejemplo, los permisos para acceder a nuestra lista de contactos y sincronizarlos pues tienen que estar activados, como veis aquí permiso a la cámara, pues lógicamente tenemos que darle la activación al permiso a la cámara por si queremos tomar una foto directamente desde Whatsapp para enviarla a cualquier contacto acceso al micrófono, pues lógicamente tiene que tener acceso al micrófono para que podamos enviar nota de voz y acceso a SMS, acepto a ubicación y acceso a teléfono como veis, es algo diferente, simplemente en Android Lollipop o versiones anteriores de Android instalamos Whatsapp y ella ya mismo concedía todos los permisos aquí nosotros en cualquier momento vamos a poder restringir los permisos por eso es que Whatsapp no acaba de funcionar bien por ejemplo, me sincronizaban los contactos porque no tenían permiso para los contactos ahora lo tengo todo habilitado, simplemente volvemos atrás y la aplicación de Whatsapp ya debería funcionar bien si aún así las notificaciones no nos acaban de funcionar pues vamos a la opción de notificaciones y vemos que tenemos toda la opción de notificaciones tenemos que tener la primera opción que es permitir notificaciones y después podemos ponerla en prioridades si queremos que sea una notificación prioritaria o podemos permitir banners, podemos permitir que se vea la pantalla de bloqueo y que se vea en la barra de estado como os digo, teniendo todo esto habilitado en la opción de notificaciones ya vamos a recibir perfectamente las notificaciones de Whatsapp incluso en ventanas emergentes y teniendo los permisos, todos los permisos habilitados pues no vamos a tener ningún problema para que se sincronice nuestro Whatsapp con nuestra lista de contactos podamos ver nuestros contactos podamos recibir notificaciones podamos tener acceso a la cámara, acceso al micrófono acceso a la memoria interna por ejemplo para guardar el contenido que descargamos desde Whatsapp etc, etc lo dicho, Whatsapp no acaba si aún así una vez habilitados todos los permisos volvéis a la aplicación de Whatsapp y os sigue dando problemas lo que tenéis que hacer es iros a dando problemas por ejemplo volvéis a Whatsapp y todavía no se os sincronizan los contactos se os ve el número de teléfono y no se os ve el nombre por ejemplo lo que hay que hacer es ir a la opción de memoria y desde aquí borrar memoria caché y borrar datos con esto vais a volver a tener que confirmar vuestro número de Whatsapp recibiréis el código SMS y al tener ya habilitados todos los permisos pues ya se os va a sincronizar directamente todos los contactos y bueno, y toda la aplicación os va a funcionar perfectamente lo dicho, con permisos y notificaciones habilitando tendría que ser más que suficiente si aún así os deja de... todavía no os funciona como es debido os vais a memoria y primero hacemos una... borrar memoria caché reiniciamos el terminal y ya con el reinicio tendría que ir fenomenal la aplicación de Whatsapp que en el reinicio vemos que nos sigue sin sincronizar por ejemplo los contactos o que tenemos problemas de notificaciones pues entonces ahí sí le damos a borrar datos volvemos a abrir Whatsapp tendríamos que volver a poner nuestro número confirmar nuestro número y ya se tendrían que haber solucionado los problemas volveríamos a ir a la opción de permisos y a la opción de notificaciones y habilitaríamos todos los permisos y todas las notificaciones para que la aplicación funcione como es debido